En este vídeo vamos a centrarnos en Orderland 6.1. En esta ocasión será la versión que es compatible con Menuland 6.2, que es lo que hemos venido presentando en otros vídeos. Y entonces, importantísimo, como siempre decimos, si tenemos en Menuland 6.2, tener un Orderland acorde, en este caso 6.1.3.0. Si no tuviésemos esta versión 6.1.3.0, en Ayuda tenemos Buscar Actualización. Acordaos, siempre. Si no, apagáis el equipo, es importante que en Ayuda vayáis a Buscar Actualización. Si no, obviamente, cada vez que arranquéis el Orderland Server o la máquina, se arrancará automáticamente el Orderland Server y os dirá que hay una versión nueva si queréis actualizaros. Actualizaros siempre y cuando, lo mismo, estéis en versión 6.2 en Menuland y en las tablets. Y en la tablet también, la tengo aquí conectada, tendremos que tener esa versión 6.1, en este caso 0.3. Entonces, esta versión incorpora esa compatibilidad con temas que hemos visto como los perfiles por usuario, las tarifas adicionales a la 1, 2 y 3, los cambios en menús. También vamos a ver ya, propia de la tablet, cambios visuales, cambia la iconología del programa. No pasa nada, os acostumbraréis en medio minuto, se hacen botones más cuadrados y, bueno, cambia un poquito la imagen. Pero nada más, son las mismas opciones. Empezamos por aquí y decíamos que, bueno, en Menuland hemos visto vídeos en los cuales una posibilidad que teníamos era crearme perfiles y configurar el programa con una configuración visual por cada perfil. Bueno, pues si interesa, también podríamos en perfiles, ¿vale? Aparte de los que proponíamos en el primer vídeo, crear, pues, uno por tablet o para todas las tablets. Tablets o tablet 1, tablet 2, tablet 3, tablet de la piscina, tablet de la terraza, tablet de no sé dónde. Y guardamos. Entonces, aunque aquí no lo voy a usar en este PC, ¿vale? No lo voy a usar aquí, sí que lo voy a configurar puntualmente, ¿vale? Me voy a ir aquí a personalización y decir, oye, quiero configurar el de la tablet. Marcamos de nuevo esta configuración visual por terminal, porque si no, nada. Y entonces, lo que voy a hacer aquí es, en la tablet ya tiene su configuración tanto de botones como de acciones, ¿vale? Aquí lo único que voy a controlar en la tablet es lo de visible y no visible y el orden de las cosas, ¿vale? Es aquella segunda parte que veíamos en el vídeo de modo ordenar botonera, decirle, oye, esto de estanco en la tablet no lo quiero ni ver, las copas tampoco. Acordaos que lo que quitábamos, lo que eran grupos completos, tampoco los snacks ni los helados de Arcon. Y al revés, luego lo que sí quiero es ordenar esto bien. Bueno, en las tablets quiero, primero voy a querer los entrantes de primer botón, los cafés los quiero aquí, pues en vez de... Aquí los postres, los cafés después, el vino, los refrescos y las bebidas, y los bocadillos de último. Entonces, ordenamos esto, ocultamos lo que no interese, y lo mismo, en el café, el varios, también se puede ocultar, en la cerveza poner las cañas de primeros, que era otro ejemplo que poníamos. Entonces, editamos, como hemos visto ya, el perfil, pero para tablet. Una vez hecho esto, yo aquí ya me puedo ir a nivel, en esta estación de trabajo, ya podría ir a lo que considere, a la barra principal. Tendría de nuevo mi configuración para esta barra principal, y veríamos ahora cómo importar esto en la tablet. Entraríamos, pues con el usuario que sea, de primeras, pues tendría una configuración de pantalla que venía de antes de estas configuraciones, y a la hora de importar, importantísimo, a la hora de actualizar estos datos, en artículos, fijaos que si pincho en vez de darle directamente, me abre un filtro. Esto es importantísimo. Quiero que sea, quiero hago un perfil por terminal, si dejo por defecto, es como si nada, como si no trabajésemos con esa opción, y por tanto me importa todo como estuvo siempre, o para todos los terminales a nivel general. Y si no, le digo, oye, impórtame el perfil de las tablets. Aceptamos. E importamos. Aprovecha mientras le importa, porque aparte vamos a aprovechar para ver que también se están importando cosas como las que hemos creado de tarifas. Vale, tanto las tarifas en sí mismas, que hemos visto cómo crearlas en Menulam, vale, como el hecho de que se tengan que aplicar en según qué localizadores. ¿Os acordáis que poníamos como, por ejemplo, en el 4, la tarifa 4, y en llevar, la tarifa para llevar? Bueno, pues eso también se pasa a la tablet, importando localizadores. ¿Qué más novedades teníamos en la tablet? Vale, los menús, aquello que hacíamos de cambiar el orden a los menús, pues también lo que cambiamos aquí a la tablet tiene igual. Empezábamos este seminario de Menulam con las bebidas abajo del todo, y sin poder meterle las cañas, los cortos, etc. Y allá tenemos también este menú con las bebidas arriba, y la estrella galicia de baril, la caña, el corto, etc. Vale, pues todo esto es compartido y con Menulam 6.2, y por tanto, si voy ahora a la tablet, veremos cómo, efectivamente, el primer botón que aparece es el de entrantes, luego los platos, vale, vinos, tal, pero no hay botón de estanco, botón de cubatas, botón de snacks, todos fuera. Y en Cafés, que sí que lo manteníamos, le quitábamos, por ejemplo, aquel botón de varios, pues tampoco estará en el perfil de la tablet, y por lo tanto, se importa tal cual a la tablet. En cuanto al menú que hablábamos ahora, en platos, si vamos a Menú del Día, veremos que me permitirá escoger las bebidas de primero, y estos artículos tipo mao de barril, el bock, la caña, de 0.0, normal, el corto, vale, pues estrella 0.0 de caña, perfectamente, y el resto de platos, como queramos ya, vale, que puedo consumirlos, o puedo aparcarlos, o cobrarlos, lo que considere, aparcarlos nuevamente. Las tarifas, pues si me iba a la mesa 4, veríamos que en esta mesa 4, cogíamos la Coca-Cola, y tendría un precio que si actualizo aquí en la barra de total, me pone 3.50, mientras que si aparco y me voy a la mesa 1, esa Coca-Cola, si la totalizo, está a 1.80. ¿Por qué? Porque me da también lo que hemos visto de Menulán, de las tarifas por mesa, vale, pues en este caso la 4, si irá para llevar la tarifa para llevar, etc. Entonces, como esto viene de lado de Menulán, hemos visto en los vídeos de Menulán, cómo definir todo esto, y aquí sería importarlo. Lo de los iconos, bueno, lo que comentaba antes de palabra, creo que es bastante fácil de ver, que los iconos ahora son cuadrados, cambian un poquito el dibujito, pero son exactamente los mismos, y por supuesto reconocibles con respecto de las versiones anteriores, vale, los mismos cambian el dibujo, pero la forma y el tipo de mensaje visual es el mismo, o sea que no va a ser ningún problema para nadie acostumbrarse a los nuevos botones, vale, se trata un poco de modernizar la imagen de la tablet, vale, y usar unos botones también más cómodos de cargar, etc. Lo mismo en contado y en el cliente seleccionado y en el empleado seleccionado, también aparecen con ese fondo, con ese dibujillo, y con esos colorines. Vamos ya a un tema más de configuración, y es lo de la referencia, hemos visto lo de la referencia del ticket antes, hemos visto Menulán, que yo aquí en el recupera, pues tengo, ah bueno, en este caso no tengo las referencias, pero bueno, lo hacemos un nuevo en referencia, pues la mesa 6, en referencia, pues eso, decíamos pues cena, empresa, landing, y picábamos aquí, pues lo que fuera. Aquí ya lo veíamos así, y al recuperarlo teníamos aquí arriba, cena, empresa, L, bueno, se la he cortado, pero se ve una referencia. Vale, esta misma mesa, si la recuperamos desde, desde... Ah, perdón, era la mesa 6, sí que estaba bloqueada, de hecho, aparco, y la mesa 6, ¿vale? Y aquí veremos que tengo en configuración opción de que se muestre o de que no se muestre. Espera, tengo aquí la tablet, ¿vale? De que se muestre por aquí la referencia o de que no se muestre. Vamos a ver cómo funciona. Me voy a configuración, es un tema de visualización de comanda, segunda opción. Y tenemos por aquí mostrar referencia, y yo ahí tenía no mostrar. Bueno, pues la opción que es mostrar en nueva línea o línea de localizadores. Antigua, hasta esta versión solo había la opción de mostrar en la misma línea. Entonces, fijaos cómo se vería en este ejemplo, si me voy a esa mesa 6, bueno, se vería que hay aquí un asterisco, y esto quería decir que hay una referencia. Si yo pinchaba ahí, si yo pinchaba ahí, me la mostraba. Es lo que hacía era un aviso de que hay referencia. Y yo podía pinchar ahí y aceptarla, editarla, pero bueno, la consultaba pinchando efectivamente en ese botón de red, con ese asterisco que me decía que había una. Bueno, pues vamos a ver, ahora en configuración, lo que me permite hacer es decir, en visualización de comanda, decirle, oye, referencia, me la muestras en una nueva línea. Esa tercera opción de aquí. De esta manera, no tengo que andar a ver asterisco no, que es lo que pone. Me voy a esa misma mesa, la mesa 6, y aparece, si os fijáis, debajo de las líneas de la mesa, las personas, el número de comanda, etc. Vale, aparece aquí, y si quiero editarla, también es pinchar ahí y me lo abre, vale, pero bueno, en principio ya, una muestra directa. Esa opción de configuración de mostrar en nueva línea. Insisto, es una opción de visualización de comanda. Configuración, visualización de comanda, mostrar referencia, mostrar en nueva línea. Y también, bueno, comentar que se equipara con esta última opción, lo que hacemos es equiparar en funcionamiento al de menú LAN. Esto tiene que ver con los botones de, con los botones, con los artículos automáticos de comanda automática. En configuración, en menú LAN, yo tengo aquí el, en este caso tengo el agua, podría ser, pues el pan, etc., que lo tengo de carga automática. Esto lo que hace, que es, que cuando yo voy a una mesa e indico, confirmo comensales, si yo aquí le digo comensales 3, me carga 3 aguas. Pero, si mantengo comensales 0, aún yendo aquí a la mesa y le digo comensales 0, no me carga ningún agua ni nada, si no es que soy yo el que tica lo que hay que ticar. ¿Vale? Bueno, pues, lo que hacía antes Order LAN, cuando ponía comensales 0, era, me ponía 0 aguas. Ahora ya no hace siquiera eso, ¿vale? Lo vamos a ver. Imaginemos que yo tengo la petición de, de, la petición de, esa palabra, de comensales, cuando sea 0, marcada. Entonces, siempre que una mesa tiene 3 comensales, me los pide. Por ejemplo, yo tengo aquí, en salones, tengo comensales 0 en esta mesa y comensales 0 en esta otra. Están vacías. Por lo tanto, yo ahora, cuando voy aquí a poner esas mesas en menú LAN, la idea es que yo pillo esto y yo pongo, pues, empiezo a ticar, pues, no sé, 4 casas de naranja. Y me dice, comensales primero. Claro, antes, pues, si ponía un 1, pongo un 2, no hay discusión. Pongo un 2 y me dice, 2 aguas pequeñas y los 4 casas de naranja. Y las 2 aguas pequeñas son, pues, una de carga automática. ¿Qué pasa? Si yo antes ponía un 0, me ponía 0 aguas pequeñas y 4 aguas de naranja. Pues, lo que hemos cambiado es eso. Si vamos a la otra mesa, si vamos a la otra mesa, mesa de cenas, por mucho que yo le ponga aquí, sí, 5, pues, Coca-Cola 0. Me dice, ¿cuántos comensales ahora? ¿Cuántos comensales? Le digo, 0, aceptar. Ya solo me pone la Coca-Cola 0. ¿Vale? No me está cargando ya ese 0 aguas, ese 0 no sé qué. ¿Vale? Me dice, oye, si tú pones 0 comensales, queda así. ¿De acuerdo? Bueno, pues, con esto concluimos, entonces, las novedades de Orderland. Lo más importante, como siempre, es la compatibilidad con el propio menu LAN 6.2 y cambio de aspectos visuales. Eso que hemos visto de la referencia de ticket. Esto último también, quizás, puede equiparar con el funcionamiento del menu LAN. Por lo tanto, yo sí que concluyo aquí esta presentación. Y con esto, bueno, pues, las novedades de Orderland 6.1. Gracias. ¡Gracias!